No sientas miedo, que todo va a estar No sientas pena, distancia de la noche Que nuestro amor es una bomba de amor que no puedes guardar Te digo a Dios, aunque no suela es lo mejor No te hagas de las tiendas, no me quiero esperar Todas las tiendas, no puedo ver Crecemos nuestras separaciones como una espada Pronto te vuelvo a estar Tras mi amor, cumplir el Dios para conmigo Te vuelvo a estar No te hagas más difícil Prefiero que no se vaya Cuando veas que todo Si hoy me vuelvo será Pero nunca olvides que yo me encantara No te hagas más difícil Que el tiempo no se vaya No te hagas más difícil Que el tiempo no se vaya No te hagas más difícil Que el tiempo no se vaya No te hagas más difícil No te hagas más difícil Que el tiempo no se vaya Tras mi amor, salará No te hagas más difícil Y te hagas más difícil No te hagas más difícil No te hagas más difícil El tiempo lo sanará No lo verás que yo doy Solo me puedo llegar Pero tu camino es que yo me llamara Tus ojos mire y te viste y a vos por favor Quiero vivir tu mirada No hagas más difícil El tiempo lo sanará No lo verás que todo Solo me puedo llegar Pero tu camino es que yo me llamara Tus ojos mire y te viste y a vos por favor Quiero vivir tu mirada con vos No te vayas con vos No te vayas con vos Muchas gracias 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 Gracias